Bueno, por lo menos parásitos estomacagales ya no tengo. Míralo, ¿qué estás haciendo, picho? Estudiando. ¿Estudiar? No, yo soy cubano, eso a mí no me hace falta. Estos son los resultados de unos laboratorios que me hice. Oh, wow, mira, ¿este qué alto te salió? Claro, mija, porque ese es el nivel de aparentación en sangre. Pero me dijeron los médicos que es normal, que aquí en Miami a todo el mundo le sale alto. ¿Y tú eres alérgico a todo eso? Sí, soy alérgico a pagar lo que debo, a levantarme temprano y sobre todo a usar ropas de marca originales. ¿Viste? Que al final sí era un parecimiento físico. Pero te hiciste cantidad de análisis, ¿cómo te debe haber costado eso? Pues mira tú que no, el seguro me los cubrió todos. No te lo puedo creer, picho, con seguro médico. Y súper barato porque lo saqué allí con los muchachos de Open Seed Group, que por yo ser bajo recurso, me encontraron un buen seguro. ¿Cómo que bajo recurso, picho, si tú andas en un carro al año? Para tu información, andar en un carro del año y ser bajo recurso es una condición muy común que parecen los habitantes de Miami. 12 de cada día es para ser exacto, que no lo digo yo. Mira, te lo dicen los especialistas. No me he quedado frío. Viste que con picho no se ríe, pero también se aprende. Oye, ¿por qué no me acompañas a buscar el cocodrilo de mi camiseta langosta? Vamos, vamos. Vamos. A ver. Go. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias!